Bueno, y estamos en septiembre, el mes de la juventud, el mes de la primavera, el mes del estudiante y como siempre ocurre en estos casos en muchas escuelas, en muchos colegios, hay actividades especiales. Así es el caso, por ejemplo, del Pío X, ubicado allí en el límite entre Alberti y el centro, el 9 de julio al 1000, que a partir del próximo lunes lanza la Semana de la Juventud. Algo que empezó hace 42 años como una cosa muy chiquita de competencias entre algunas escuelas allí en la zona y que ha ido creciendo a lo largo de estas cuatro décadas para convertirse en una verdadera semana ya no solamente de deporte, sino también de espectáculos organizada por los chicos de sexto año allí del Pío X. Y nosotros, atención, porque la semana que viene desde el lunes y hasta el viernes, vamos a estar cubriendo todas las actividades que allí ocurran, pero ahora les presentamos lo que es la previa, lo que se viene a partir del próximo lunes 12 con la Semana de la Juventud en el Pío X. Mirá, lo vemos. Fría mañana en Córdoba, nos acercamos al centro de nuestra ciudad, estamos en la calle 9 de julio al 1000, aquí está el colegio Pío X, los chicos de sexto año se preparan para las Olimpiadas, la Semana de la Juventud que va a empezar y están preparando el colegio para recibir a cerca de 70 colegios de Córdoba, 5.000 chicos por día que vendrán aquí a competir en distintas disciplinas. Vamos a ver cómo se preparan. Bueno, Nicolás, contanos, ¿dónde estamos? Bueno, este es la sala de preceptores. Acá están todos los trofeos que fue ganando el Pío a lo largo de los años. La semana empezó en el año 1974 y empezó como un evento cortito donde más la plata que se recaudaba era destinada a comprar elementos deportivos, equipos, pelote, fútbol, todo eso. Cuando se comenzó, comenzaron siendo los colegios de acá alrededor, por ejemplo, el Carbo, el Santo Tomás, las Domínicas, Ampore María, todo eso. Y bueno, empezaron siendo torneos de fútbol y de básquet y el principio era los Juegos de la Juventud. Después, en el año 85 se cambió a la Semana de la Juventud directamente porque ahí empezaron a haber distintas actividades y ya en el 90 comenzaron con todo este tema de la inauguración, de la banda de música y todo eso. Maxi, estamos en el patio del Pío, en una de las canchas de básquet. Sí, sí. ¿Qué va a pasar acá en un par de días? Bueno, la Semana de la Juventud van a haber torneos de básquet, de fútbol, de boli, de handball. Es un evento sociocultural en el cual vienen más de SAEMI jóvenes todos los días y bueno, participan de todos esos torneos. Además de los torneos de deportes, también hay eventos musicales, vienen bandas de anoche, bueno, está la inauguración y el cierre. Y bueno, nosotros todos los sextos años nos encargamos de dejar todo pintado en las canchas, dejar todo en condiciones para que comiencen todos los torneos. 6.000 jóvenes más o menos van a pasar por acá. Sí, están invitados más de 70 colegios, así que sí son varios equipos que vienen. Y bueno, después de todos los otros colegios, también todos los jóvenes que se acercan a ver los torneos, a ver los eventos, las bandas que hay en vivo. ¿Qué significa para vos la Semana de la Juventud? Bueno, la Semana de la Juventud es algo impresionante, que esperamos todos los alumnos del Pío Décimo para llegar a sexto y organizarla. Estar acá desde la mañana hasta la noche, pintando, rasteteando, haciendo todos los trabajos que hay en casa. Germán, contanos cuál va a ser la particularidad de este año en la Semana de la Juventud. Bueno, el lunes vamos a estar abriendo las puertas a las 2 de la tarde, donde van a poder estar ingresando los chicos a hacer los diferentes tipos de deportes. Vamos a empezar con la inauguración a las 18 horas, a partir de hasta las 20. El día siguiente va a estar Atómica, video inaugural y un DJ llamado Nahuel Magman. El día martes va a estar un rapero muy conocido llamado Código, el DJ Maxi Daniel, que va a acompañar nuestro en colegio. El miércoles va a estar Maxi Daniel, bandas invitadas de cumbia. Juegos como el Bulls Soccer, Toro Mecánico, va a haber todos los días. El jueves va a estar Hecatombe, que es un grupo de YouTube que hace comedia. El viernes vamos a tener el cierre de la cláusura con bandas de cumbia y la entrega de premios. Entre cada día va a haber juegos, bandas invitadas, bandas de rock, bandas de cumbia, que van a estar animando y dándole vida a la Semana de la Juventud 2016. Por más información, síganos en las redes de la Semana de la Juventud, Snapchat, Instagram, Twitter. Y para vos, después de haber recorrido todo el trayecto educativo en el colegio, ¿qué significa esta semana? Y la Semana de la Juventud para nosotros, particularmente para mí y para todos mis compañeros, es algo que venimos esperando desde que venimos al colegio. Es algo que ponemos todo el esfuerzo, todas las ganas, desde que venimos acá al colegio, tenemos ese sueño, ese anhelo de poder hacer la mejor Semana de la Juventud que nosotros podamos y tengamos al alcance. ¡No! ¡No!